Buenas tardes, hermano Domingo Castillo. Observen mis amigos, mis hermanos, mi familia y todos. Esta fruta, yo sé que muchos la conocen, otros no la conocen. Esta es la fruta de la mata que la llaman tuna. Y también en algún país la llaman nopal. Y esta frutica sirve para jugo, para hacer jugo. Si usted tiene esta mata en su casa, aprovechela, no la dé perdicia. Ahora, para usted poder agarrar como yo la tengo en mi mano, hay que lavarla dos o tres veces en una vasija y moverla, como zarandearla, como dicen. Hasta que bota toda la espinita, porque tiene una espinita asesina, peligrosa. No tengo guantes porque ya yo sé procesarla, ya yo aprendí. Pero es mejor ponerse guantes para estar más seguro. Miren, para procesarla, porque para pelarla eso se coge demasiada lucha. O sea, yo lo que hago, que afiro bien un cuchillito. Observe, le quito como un ombliguito que tiene ahí. Y luego procedo a agarrarle la puntita aquí, miren. Y la esprimo, miren. No hay ni que tocar lo que se usa para hacer el jugo. Porque uno la agarra con mucha precaución, le corta su cabecita. Luego, con mucho cuidado, la exprime. Y saca el producto, o lo que vamos a usar para comerlo. Dios te sabe, Dios le bendiga. Esta es la mata llamada nopal y también tuna. La última que corto para mostrarle. Luego, miren. Observe, se parece a la remolacha. Miren. Hasta lo estaba botando. Pero ya usted ve un juguito ahí. Juguitos rojos. Miren.